Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprenda y Gana con Juan Carlos y Diana todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos puedan seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Y la idea de este programa es que, como somos latinos, es lo que tenemos en común Diana, yo y usted. Porque precisamente si hablara Chinese, no pudiera haber estado entendiendo. No estaríamos aquí. Hace rato hubiera dado para arriba o para abajo a este video. Pero si usted está ahí conectado es porque entiende el español y porque, bueno, si es uno de nuestros seguidores más comunes, pues sabe que lo que nosotros hacemos es dar contenido financiero. Donde es muy común de nosotros, los latinos, cuando llegamos a este país, que tenemos mucha incógnita de cómo hacer dinero, de cómo funciona la finanza, de cómo es el proceso de la compra de casa. Y, bueno, y muchas otras preguntas que nosotros estamos aquí como profesionales para explicárselas. Porque sí hemos visto que lo más común con nosotros, los latinos, que nos guiamos por nuestros amigos más cercanos o nuestros familiares. O aquellas personas que no son profesionales y terminan ustedes teniendo la información no la más adecuada. ¿Verdad Diana? Claro que sí. Entonces estamos aquí para ayudarles con información que estudiamos, que la vivimos, que la comemos, que la respiramos todos los días en nuestras carreras. Y estamos aquí para compartir esa información con usted. Para darles esa misma oportunidad de que cuando tome estas decisiones las haga con mucha información. Y, bueno, entonces, esto no va a ser como una escuelita donde solamente va a estar ahí mirando y aprendiendo, sino que también va a estar ganando. Hay un test al final, ¿no? Va a estar ganando. Y Diana les trae para ustedes, como cortesía de todos aquellos seguidores que siempre están ahí para nosotros, un regalo. Y el regalo es una reservación completamente gratis por una noche en un hotel acá en Las Vegas. Sí, sí, sí. ¿Quién hace eso? Ojalá que yo hubiera tenido un profesor que me diga, tienes una reservación para la clase de matemáticas. ¿Te imaginas? Me hubiera gustado las matemáticas. Bueno, aquí por estar aprendiendo finanzas tiene usted una recompensa. La recompensa es una reservación en una noche en uno de estos cinco hoteles. Explícanos, Diana, ¿cuáles son los hoteles? Y, bueno, ¿cómo funciona? Bueno, entonces, primero que nada, denos tres numeritos del 1 al 75. Su número entra a un bombo, en ese bombo, a ver la foto del bombo, en ese bombo, de ahí voy escogiendo, escojo aproximadamente cinco números cada semana. Al fin del mes, el último martes de cada mes, esos numeritos se habían convertido en este boletito y al fin del mes escojo un boletito. Y si su nombre aparece aquí, usted se gana una noche en un hotel. ¿Y cuáles hoteles son? Son Caesars Palace, Planet Hollywood, Rio, Flamingo y Link. Entonces, son todos muy central al strip, son todos muy fenomenal lugares en donde se puede quedar. Y siempre tienen la oportunidad de una cosa que no siempre aclaramos muy bien, pero usted nos dice cuándo quiere esa noche. Entonces, una ganadora pasada ganó, creo que fue como en marzo, pero se quiso esperar hasta julio para recibir su premio. ¿Por qué? Porque era el aniversario de bodas de ella, entonces quiso aprovecharlo para ese momento. Otra familia esperó al cumpleaños de uno de ellos y más, fueron dos que esperaron a un cumpleaños y vieron dos diferentes personas que celebraron cumpleaños en su hotel. Entonces, no es exclusivamente que se lo gane este mes y este mes tiene que usarlo. Nosotros le damos la oportunidad de escoger cuándo quiere usar su boletito en su noche en el hotel. Ok, entonces lo único que tiene que hacer usted, por supuesto, es darnos ese like, compartir este video y poner tres numeritos, tres numeritos del 1.75. Y Diana va a estar ahorita dándole vuelta al bombo. Y si la suerte es loca y a usted le toca por estar estudiando algo de finanza, que anyway, te va a estar dando dinero a usted. Porque sí está clara una cosa, que la diferencia entre una persona a otra en su cuenta de banco es que tenga aquí y en Estados Unidos, porque esa es la meta. Nosotros todos vinimos a Estados Unidos para lograr una mejoría económica, en un sentido, otros por política, otros, pero inclusive la gente que viene por política también busca economía, porque todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es prácticamente uno de los primeros países del mundo. Y bueno, entonces, bueno, ¿cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona la finanza? ¿Cómo puedo hacer más dinero? Esa es la información de la que vamos a estar hablando en diferentes temas. El día de hoy vamos a estar hablando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un condominio y un townhouse? ¿Sí sabía usted cuál es la diferencia? ¿O sabe qué cosa es un condominio y un townhouse? Bueno, manténgase ahí porque hoy le vamos a estar dando toda la diferencia. Y por supuesto, soy un agente de Bienes y Raíces acá en Las Vegas, Diana Prestamista, acá en Las Vegas. Toda esta información es exclusiva acá de Las Vegas. Puede ser que cambie un poquito en los demás estados, pero casi todo se parece bastante. Yo creo que sí. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar y producciones, estamos listos a las 1, a las 2 y a las 3. Y aquí está la diferencia entre un condominio y un townhouse. Y a propósito, aquí vamos a estar hablando también sobre cuál es el condominio más caro de Las Vegas, cuál es el townhouse más caro de Las Vegas. ¿Cuál es el más viejo? ¿Cuál es el más viejo? ¿Cuál es el más barato? Y de los condominios, así que manténgase porque vamos a estar dando muchísima información. También vas a saber cuántos condominios fueron hechos y en qué fecha fueron hechos, dónde se han construido más condominios, en qué fecha. Y bueno, ahí quizás pudiéramos ayudar a usted a saber por qué, porque esa parte no la llegamos a investigar, de por qué fue el urge de eso. Y bueno, vamos a sacar algunas conclusiones a la misma vez, porque estos videos son en vivo, así que puede comentar, puede hacer preguntas, puede todo lo que quiera poner ahí, agregar, lo puede hacer. Así que si tú también es Real Estate, porque a veces muchos Real Estate nos siguen por acá y tienen alguna información de la que no tenemos, pues somos un libro abierto para poder debatir. Hasta ahora, estas fotos que están viendo acá, son, ahí van a ver, el más barato y el más caro. Pero bueno, manténgase ahí conectado, porque de eso es lo que vamos a estar hablando. Quiero darle un saludo a una que nos acompaña, una persona, Solange Arzuaga. Dice, no vive en Las Vegas, pero siempre se le gusta escuchar para aprender. Entonces ella está aquí para aprender, dice que no por el hotel. Dice que no le importa el hotel. Pues bueno, no está de más. Se lo puede regalar a alguien. Exactamente. Juan Carlos siempre está pidiendo. O siempre puede ser una buena excusa para venir a las redes. Para venir a visitarnos. Si se lo gana ella, es en producción. Ah, dice en producción que si te lo ganas es para él. No, pues venga para acá y así nos conocemos, Solange Arzuaga. Sería un buen motivo. No te va a costar el hotel, así que siempre es un buen motivo para venir aquí a Las Vegas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sin más, vamos a empezar con los datos curiosos. Comparación entre condominio versus townhouse. ¿Sabía usted que ahora mismo, esta es la cantidad de condominios y townhouse que hay disponibles aquí en Las Vegas? Si quiere comprarlos, esto no es editorial, sino en cuanto a actual que están a la venta, ¿ok? Y nos dicen por ahí que hay 651 townhouse ahora mismo a la venta. Y si se da cuenta, ahí le hicimos un redondeo acá porque cuando dijimos Las Vegas, bueno, ahí me imagino que está incluido Henderson, no Las Vegas y Las Vegas, Clark County. Entonces, hicimos una rueda ahí para hacer esta comparación. Y 1,091 condominios a la venta en estos momentos. ¿Qué te parece, Diana? Entonces, hay más condominios que townhouses. Doble, casi, casi doble. ¿Por qué será? Bueno, primero vamos a ver qué cosa es. Vamos a hablar un poco de la historia, de ver cuántos condominios, cuántos townhouses han habido. ¿Cuántos se han construido? En la historia de Las Vegas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahí. Entonces, Diana, te dejo a ti que nos hable de historia. Bueno, como pueden ver, los condominios no tienen muchísimos años aquí, no tienen ni 100 años. Vamos a decir que no es mucho, ¿verdad? Pero el primer townhouse en Las Vegas se construyó un poquito antes, era 1931, me parece que era 35, algo así. Así mismo es. Ahí voy a buscar un matito. Pero entonces, los townhouses fueron más comunes hasta 1951, cuando empezaron a construir condominios aquí en Las Vegas, y ese primer año se construyeron 50. Los townhouses empezaron menos, no sé si serían proyectos que se hayan hecho. Lo que tengo acá, lo que tengo acá es el townhouse más viejo de Las Vegas. ¿Cuándo fue? Y fue, y fue construido en 1930. ¿30? Y fue vendido por 50, la última vez que fue vendido, fue vendido en 2017 y fue vendido por 59 mil dólares. En el 17, y ya los precios ya estaban más altos, entonces, ¿será una cosita? Pero este townhouse, fíjense que las casas a veces, mientras más vieja, bueno, en este caso los townhouse, pues eran de más espacio. Y esto fue de 1,764 pies cuadrados adentro y 7 mil afuera, 4 cuartos, sí, de lote, 4 cuartos y 2 baños. ¡Wow! Es un townhouse de buen tamaño. Sí, tiene buen tamaño. Y fue vendido por cash, por supuesto, casi todas esas inversiones de townhouse o condominio, muchas veces cuando son tan poquito dinero, menos de 100 mil, casi siempre se han comprado cash. Yo diría menos de 150 mil. Pero bueno, ahí tenemos el townhouse más viejo. So, el townhouse es más viejo, aquí en Las Vegas se construyó más viejo que el condominio. So, hay más historias de townhouse más viejos que el condominio. So, después creo que, yo diría que, bueno, de 1951 a 1960 fue cuando empezaron a construir condominios acá en Las Vegas. Sí, sí, fue cuando empezó esa época. Pero como pueden ver aquí, de la década empezando en 1981 hasta el 2010, cada año hacían más y más y más condominios. 4,700 en el 81, bueno, de 81 a 90, más de 5,000 del 91 al 2000, más de 5,000 del 2001 al 2010. Y de repente, ¿qué pasó? Que sabemos que hubo un problema con la economía y todo se derrumbó. Entonces, igualmente dejaron de hacer los condominios y como ven, se hicieron del 2011 al 2019. Se han hecho de nuevo solamente 681 townhouses y solamente 94 condominios en esta última década, en esa década en la que estamos ahorita. So, en este caso estamos hablando del historial. So, puede ser que en estos momentos... Me cacharon. En estos momentos hay más activos que puede ser que no se vea. So, posiblemente hay más activos en venta en estos momentos. Una cosa que sí sé, en la década anterior, del 2001 al 2010, hubo mucha conversión de apartamento a condominio o a townhouse también. Donde había muchos inversionistas que igualmente por el movimiento que había en la economía de real estate, lo que hacían era que estaban comprando complejos de apartamentos, remodelándolos, renovándolos y después vendiéndolos como condominios o como townhouses. Entonces, ese puede ser uno de los factores que impactó muchísimo esa década del 2001 al 2010 que hubiera tanto crecimiento de condominio. No fue tanta la construcción, sino que fue una remodelación. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor no has tenido en cuenta. Y ahora se me está alumbrando el bombillo con tanto research que hemos hecho. Porque no nos dio tiempo a hacer la búsqueda de por qué, bueno, por qué este boom. Pero, ahora que estoy recordando otros programas que hemos hecho, Las Vegas hace 100 años atrás no había casi nadie. Las Vegas empezaron desde como de 1980 o 1970 para arriba es que empezó el crecimiento real de Las Vegas. En los 80s habían un millón de personas, ahorita ya llegamos a 3 mil. 3 millones. 3 millones. Entonces, quizás ese fue el motivo e impulsor para las constructoras empezar a hacer nuevas edificaciones con el proyecto de los hoteles. Entonces, si te pones a ver los hoteles, más viejos son de 40 años. Yo creo que no hay hoteles de 50 años acá en Las Vegas o por lo menos ya se han destruido y se han hecho nuevos. Sí, más bien. Más bien. Entonces, Las Vegas era un desierto y el auge de Las Vegas empezó por inversionistas empezando a hacer hoteles. Y después de un hotel, otro hotel y otro hotel. Y quizás eso trajo más personas a trabajar aquí en Las Vegas y más personas a vivir aquí en Las Vegas. Sí. Entonces, quizás ese sea el motivo por cual de 1971 al 80 empezaron a construirse más condominios y más townhouses. Pero, ¿cuál es la diferencia de un townhouse y un condominio? La persona que no sabe puede pensar que es muy similar o que es la misma cosa, que no hay diferencia. Pero hay mucha diferencia entre uno y otro. Vamos a ver. Y entonces, quizás, ya te digo, lo que creo que porque no se ven estos números historiales es que quizás haya muchos townhouses y condominios a la venta que no son historiales, que no se han vendido quizás aún. Quizás es por eso que no aparecen tanto o también que han dejado de construir un poco. Así que es algo que se lo dejamos ahí quizás motivo para otro programa. Pero, bueno, ¿cuál es la definición de townhouse o condominio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Sí, sí, sí. Pues el townhouse, primero que nada, típicamente solamente comparte una o dos paredes. Entonces, se siente más como una casa versus el condominio que comparte más paredes y se siente más como un apartamento. O sea, es un poquito más compacto. Este, entonces, como tal, el townhouse es más grande. Típicamente los townhouses se reconocen porque son de dos pisos donde los condominios de un piso. Pero aún así, este, puede, también pueden existir condominios de dos pisos, pero no siempre. No, de hecho, la mayoría de los condominios son cuatro unidades y hay muchos de dos pisos. ¿Hay muchos ya de dos pisos? Antes no los había tantos. Había más condominios de un piso y townhouses de dos pisos. No, en esto, yo creo que en este momento es casi que al revés. Porque los condominios nuevos que están construyendo para ahorrar más espacios. Se están haciendo así. Se están haciendo hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Son, casi siempre el condominio es como más apartamento que townhouse es como más casa. Lo único que, bueno, ahí, lo único que va a dividir al menos una pared en un townhouse. Para que haya definición de townhouse es que al menos tienen que compartir una pared y en muchas ocasiones se comparte solamente la pared del garage. A ver, sí. So, entonces, sí te dejo yo. La asociación, lo que llaman el homeowners association, H-O-A, es como lo van a ver definidos. Pero la asociación típicamente es más barata en una, en una, en un townhouse que una casa o un condominio. Este, por el motivo de que hay menos, este, hay menos terreno, pero uno tiene que mantener su propio terreno. En el condominio, la asociación es más cara, pero no es para, no es cara por el terreno, porque no hay terreno. Es solamente la, la, la construcción, ¿verdad? Del edificio. Pero hay más amenidades. Entonces, hay, típicamente hay piscina, hay gimnasio, hay parque, hay diferentes cosas dentro de esa comunidad. Entonces, por eso es más alto la asociación. Y también en muchas ocasiones, este, la misma asociación es para, este, de ahí incluyen pagar el drenaje, la basura, a veces el agua. Muy similar a un apartamento, pero lo están pagando como una asociación. Bueno, la otra cosa es, uno, cuando uno es dueño de un townhouse, uno es dueño del edificio en el que vive. Y digo edificio por no tener otra manera más fácil de explicarle. A una casa, igual también es un edificio. Entonces, a townhouse, uno es dueño del edificio. Pero en una, en un condominio, uno solamente es dueño del interior, del espacio del interior de la unidad. ¿Por qué? Porque si hay un edificio con ocho unidades de condominio, bueno, uno no es un dueño de una octava parte del edificio. La asociación es dueña del edificio. Usted lo que tiene es lo que está por dentro, lo que está, lo que es esa unidad. Dime, dime, dime. No, estaba pensando que, sí, si se han visto, si se han rentado alguna vez en condominios, bueno, son tipo apartamento. Las personas a veces lo llaman apartamentos. Y son condominios. Esos son los condominios. Esos que le llaman apartamentos son condominios que muchas inversionistas... Esa es dueña del edificio. ¿Y aquí qué pasó? Pendiste el volumen. Lo que pasa en ocasiones es que hay muchas personas que compran los condominios y los rentan. Y bueno, y es lo que llaman, nos llamamos los apartamentos. Pero son como apartamentos de cuatro unidades, dos abajo, dos arriba. Por eso decía que muchas veces lo vas a ver. La mayoría de las veces lo vas a ver de dos pisos. De hecho, es muy raro verlo de un condominio de un solo piso. Siempre son edificios que se dividen. Y esta Jacqueline está con nosotros y me es interesante porque dice, ya que yo no puedo comprar casa, quiero que otros sí aprendan con ustedes. Saludos, Juan Carlos y producción. Jacqueline, tenemos que hablar porque siempre hay una manera con la que se puede comprar. Más adelante será, pero... Claro que sí. Así que déjanos tu información y nosotros vemos cómo te podemos ayudar. Siempre hay manera de comprar casa. Sí, sí. Y eso es de lo que nosotros estamos hablando acá. Entonces, bueno, sí. Mientras a veces estamos hablando de HOA, la mayoría de los latinos no quieren HOAs y no saben a veces lo que... Es como que yo estaba acostumbrado a tender. ¿Sabes? Cuando lavaba mi mamá, mi abuelita, lo hacíamos en palitos de tendedera, un cable, en el patio y ahí poníamos... Con las pinzas. Cuando llegamos acá, a Estados Unidos, pues eso no es necesario anymore. Entonces, ahora tú tienes tu lavadora y tu secadora y la secadora te lo deja todo ahí, que tú puedes tender prácticamente desde la secadora. Eso es lo mismo que uno evoluciona cuando está hablando de HOAs y las amenidades. Esos son lujos que uno se da cuando viene acá a los Estados Unidos. Por ejemplo, en muchos de esos tú pagas, vamos a decir, 100 o 200 o 300, depende de cuántas amenidades te da. Que, por ejemplo, a veces está el gym, la piscina y tú no tienes... Yo quería casa con piscina. Mi primera casa fue con piscina y no sabía cuánto costaba el mantenimiento de una piscina. Cuando tú estás pagando por una asociación, ya tienes una persona que te limpia la piscina. En ocasión, a veces te cubre hasta el techo. A veces te cubre la yarda, el agua, va incluida la basura, que son cosas que uno cuando compra casa, pues tiene que pagar. Cuando compra condominio, pues como el edificio, tú estás rentando, como decías, el espacio, pues entonces tienes gimnasio. Pero también uno está contratando, sí, está contratando gimnasio. ¿Cómo se dice? Contrato de gimnasio, jardinero. A veces tiene hasta jacuzzi incluido y tienes también hasta porteros. Tienes security guard, tienes control de quién entra, son más seguros. Y a veces tienen como clubhouse, donde tú puedas rentar ese clubhouse o reservar el espacio para hacer unas fiestas. Condominio es una cosa de lujo que nosotros los latinos no estamos acostumbrados porque la mayoría de los latinos cuando dicen, no, no quiero asociación porque está muy cara, prácticamente es lujo lo que estás haciendo, estás pagando, no tienes que ir a un gym o nada, tienes el gym ahí prácticamente en tu edificio o la piscina o la sauna está mismo en tu edificio, gimnasio, todo, boom. Y entonces las personas, a mí estás pagando porque te cubren la yarda, te limpian la yarda, son cosas que si tú tienes tu casa, tú tienes que hacerlo tú mismo. Y bueno, townhouse, producción, townhouse es algo parecido a lo que es una casa. O sea, vas a tener tu pedacito de yarda, tu pedacito. Es menos, es menos yarda. Y a veces para unas personas es mejor. Hay personas que no quieren preocuparse por mantenimiento, no quieren preocuparse por el exterior de la propiedad. Lo que quieren es simplemente un lugar tranquilo donde vivir, alguien que esté vigilando, que los esté cuidando. Y en muchos casos es una muy buena idea. Ahora, en cuanto a garaje, por ejemplo, en el townhouse posiblemente lo tengas quizás attach o detach a la casa, pero bien cerquita del garaje. El condominio posiblemente sea parqueos exteriores, públicos, donde te toque un techito quizás, con suerte. Cuando estás hablando de townhouse, son más, es casi una casa. Tienes el garaje prácticamente ahí en la casa. Eso es una de las principales diferencias entre un townhouse y un condominio. Los taxes quizás sean más baratos en un condominio, pero las asociaciones quizás sean un poquito más caras. Se balancean. Se balancean. Entonces, bueno, sin más, entonces... Ah, me estaba pasando... ¿Llegaste a hablar sobre lo que es el seguro de incendio? Oh, no. Y eso era, sí, era la información que quería dar. Cuando uno pide un seguro de incendio en una casa, por ejemplo, para empezar, antes de llegar al townhouse y al condominio, cuando uno pide un seguro de incendio en la casa, cubre todo lo que es el terreno, toda la propiedad. Entonces, está la estructura de la casa, está el garaje. Si hay, este, un, algo, este, otra estructura atrás en la yarda, también lo cubre. Este, en un townhouse igualmente cubre la estructura y cubre ese pedacito de yarda que uno tiene. En un condominio no cubre la estructura. La estructura está cubierta por un seguro de incendios que tiene la asociación. Entonces, igualmente cuando está pagando la asociación, está pagando un seguro de incendios para la estructura. Lo que uno necesita cuando es un condominio es otro tipo de seguro que realmente lo que protege son sus bienes personales que están dentro de la propiedad. Entonces, es igual, es un poquito diferente. Y como tal, como está cubriendo menos, es mucho más barata ese tipo de aseguranza. Ahora Diana, déjame hacerte una pregunta. ¿Es el financiamiento para comprar un condominio, un townhouse o una casa el mismo? No, es completamente diferente. Bueno, si usted ha comprado una casa anteriormente y quiere o sabe de alguien que quiera comprar un townhouse, el proceso es muy similar. Es un proceso tradicional de financiamiento. Las diferencias vienen de que vamos a verificar los reglamentos de la asociación, verificar que usted que esté comprando el townhouse siga calificando para la compra de la casa, incluyendo el gasto del townhouse, porque tenemos que incluir eso dentro de su costo total de vivienda. Eso es muy importante. ¿Su townhouse y casa es casi lo mismo? Es muy similar, es casi lo mismo. ¿Y qué diferencia puede haber en un condominio a la hora que vas a financiar un condominio? ¡Wow! El condominio es completamente diferente. ¿Por qué? El condominio, primero que nada, uno requiere una certificación y aprobación de FHA convencional o VA, que es el programa militar. Ellos tienen que aprobar, dar una certificación y aprobar esa compra de esa unidad. ¿Por qué? Porque en un condominio, muchas de las unidades, por ejemplo, muchas personas tienden a comprarlos para rentarlos y tener una inversión y, por ejemplo, FHA no quiere eso. FHA quiere que la mayoría de las personas que vivan en ese condominio, en ese complejo de condominios, que sean dueños que vivan ahí. ¿Por qué? Porque hay más seguridad en eso, hay más seguridad de pago. Muchas personas que compran su casa, pues cuidan más las casas también. Las personas que están rentadas, pues, tienden a ser más... Esto no es mío, pues me vale. Y entonces, las personas que compran una casa cuidan más el área y de los vecinos también. Sí, exactamente. Sí, porque lo toman como... Por ejemplo, cuando una persona está rentando un departamento, es lo mismo. Muchas personas no se preocupan por el mantenimiento de tal. Entonces, los apartamentos típicamente no... Bueno, no tienen valor porque son rentados, no son comprados, pero no retienen un valor real. Entonces, igual con el condominio, como es muy similar al apartamento, lo que quieren es de que ese condominio retenga su valor y la única manera de hacerlo es de que la persona que es dueño de ella viva ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como banco? ¿Cómo yo puedo mandar una oferta a esa casa si... No sé si... ¿Cómo funciona? Es creo que por el porciento de personas que están viviendo en la casa, ¿verdad? Sí, hay diferentes listas. Hay listas que FHA y Fannie Mae, que es el inversionista convencional, y Freddie Mac, hay listas que ellos nos dan a nosotros como bancos donde nosotros podemos ver si ya hay una aprobación que exista en esta unidad. Si la aprobación existe, el proceso de ir adelante, aunque todavía es un poquito más extensivo, es un poquito más fácil. Cuando no existe toda ya una aprobación o hay una aprobación vencida en una unidad, lo que tenemos que hacer es ahora tenemos que ir a solicitar una aprobación individua de esa unidad. Igual, y ahora tenemos que mandar un... lo que se llama un cuestionario, HOA questionnaire, es lo que le llaman en inglés. Eso se lo mandamos a la asociación para que ellos la llenen. Y es un formulario, típicamente pueden ser de dos a cuatro páginas de largo. Y en esta información, ahí estamos preguntando, por ejemplo, cuántas personas viven en las unidades que son dueños, cuántas son rentadas, cuántas están vacías, que no tienen dueño, que están en venta. Quieren conocer las finanzas de la asociación, que no estén en negativo, que tengan suficiente para sostener esa asociación. ¿Cuánto se está pagando? ¿Cuándo fue la última vez que aumentaron la tarifa de la asociación? Hacen una cantidad de preguntas. En resumen, si usted está buscando comprar un condominio, tiene que saber que es un poquito más riguroso la búsqueda, porque el banco va a hacer más preguntas, quizás los costos de cierre te cuesta un poquito. Y eso es una de las cosas que tenemos aquí en la presentación, ¿verdad? La solución. Ahí estaba los casos de cierre. Sí, los casos de cierre son más altos por el motivo de las certificaciones de aprobación necesarias para el edificio. Y estábamos hablando también de que los seguros de incendio también solamente cubren el interior versus a los del townhouse. Oye, ¿qué te parece? Antes de que sigamos, ¿sacamos tres numeritos? Claro que sí. Ok. Entonces, ¿en qué consiste esto de ahora viene la rifa? Ojo, nosotros vamos a estarle dando una posible reservación, una noche, en uno de los hoteles mejores acá en Las Vegas. ¿Y cuáles son esos hoteles, producción? Caesars Palace, Flamingo, Planet Hollywood, Rio y El Ink. Sí, los dije en orden diferente y ya se me olvidaron. La producción está lenta, está más rápido, Diana, que producción. Es que está aprendiendo un nuevo web. Ya me lo sé, ya me lo sé. Bueno, lo que tiene que poner es tres números, tres números del 1 al 75. Y Diana va a estar sacando unas bolitas acá en un bombo que tenemos. Y si la suerte es lo que a usted le toca, pues va a estar en este bombo que al final del mes, el último martes de cada mes, vamos a estar sacando quién es el ganador de esta reservación en el hotel. No tiene nada que perder, mucho que ganar. Está ganando mucho conocimiento y una posible reservación en un hotel acá en Las Vegas. Completamente gratis. Así que, Diana, ¿estás listas? Ok, ya estoy lista. Que ponga tres números, tres números del 1 al 75. El número del 1 al 75 y se va a poder estar ganando esto. Recuerda que tiene que solamente compartir y darle like a este video. El primer numerito es el... 58. 58. ¿Me va a decir más? No, no, ¿se fue quien me hace? Nora, aquí, de Arbol González. Un aplauso. ¡Qué desmadre, productor! Es casualito. Dice Solanche, yo vivo en un condominio, pero no me gusta, prefiero una casa. Bueno, ahí vamos a estar hablando sobre eso, Solanche. Por eso estamos hablando de la diferencia entre un condominio y un townhouse. Esto es para todo, casa, condominio, lo que quieras. Ok, otro numerito. El catorce. El número catorce. El número catorce, lo tiene, lo tiene Nora Hilda González. Igualmente. Bueno, Nora, quiero que sepa, solamente podemos escoger un boletito para ti cada día, pero juega cada semana, que cada semana puedes tener un boletito más. Dice Dinora López, dice, ¿por qué será que cuesta más vender un townhouse que una casa? Yo tengo una casa y un año y no la he podido vender. Yo diría, Dinora, porque usted quizá necesita un mejor real estate. Entonces, llámenos, denos su número y nosotros le vamos a hacer vender ese condominio bien rápido, ¿ok? Entonces, ya estamos listos, estamos listos con el... Sí, 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 ya listo aquí. El número... El número catorce. El cincuenta y seis. El cincuenta y seis. Lo tiene, lo tiene Jelenis Moreno. Jelenis, a ver, un aplauso. Jelenis, a ver, un aplauso. Y el 28 lo tiene, Dinora López. Un aplauso. Ah, bueno, Dinora... No, no le ha ido, ¿no? El primero, pues, un aplauso para Dinora. Dinora, aquí está tu boletito. También estamos. Recuerden, las personas que están ganando, por favor, tienen que mandarnos su número de teléfono. Su número de teléfono para que le podamos contactar. Y el último martes de cada mes, ustedes están en ese bongo grande final, donde, si la suerte es loca, si usted le toca, se va a ganar una reservación completamente grande. Por estar acá aprendiendo finanzas, cómo se desarrollar, según acá los Estados Unidos, y también una posible reservación cortesía de Diana de la Torre. Pero miren los hoteles acá, ya tenemos bastantes personas que, no sé si la información tiene algún videito rápido de alguna de las personas que han ganado esta reservación. Pues entonces vamos a verlo, o necesitamos unos segundos. Ahí está. Hola, hola, amigos. Soy Diana de la Torre, aquí del programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Y aquí estoy con la ganadora de Julio, Gacy's. Hola, salúdanos. Hola. Con Stephanie, salúdanos. Con Alain, salúdanos. Y con la bebecita, que todavía no nos parece. Pero bueno, estamos aquí felizmente disfrutando este de el premio de Gacy's, que va a ser aquí una noche en el Flamingo. ¿Qué te parece? Increíble, yo no pensé que fuera a entrar, había entrado varias veces al sorteo, pero nunca había tenido la oportunidad. Y me vino de maravilla, porque es el cumpleaños de mi esposo el lunes. ¿Es su cumpleaños? Y entonces es como para regalárselo para él, porque lo disfrutemos aquí en familia. Bueno, entonces estamos festejando un cumpleaños aquí. Mira, felicidades. Alain, felicidades por tu cumpleaños que viene. Entonces aquí hemos festejado ya aniversarios, cumpleaños, de todo. Este, sigan conectados con nosotros cada semana para que usted también pueda aprender y ganar. Y si no es dueño de casa, hable con nosotros, que tenemos todas las herramientas y la información necesaria para poder asistirle. Hablamos pronto. Bye. Pues esa es una de nuestras seguidores que siempre está ahí contada con nosotros y bueno, ha ganado una reservación completamente gratis. Por cuestiones de, queremos dar toda la información, pues no vamos a poner todas las personas que han tenido estos hoteles, pero llevamos casi ya un año. Bueno, ya tenemos un año ya dando estas reservaciones a las personas. ¿Qué programa te da más? Yo no he visto ningún programa en la televisión. Bueno, sí, lo que dan. Carros. Pero bueno, carros y cosas. Todavía no llegamos a ese nivel. No. No, pero son muy personas a poder cantar. Bueno, a lo mejor cuando estemos vendiendo casas en todo el país, entonces quizás, ¿verdad? Ayúdanos para llegar a esa meta para que usted tenga su carro. Sí, a lo mejor un día de esto lo hacemos. Entonces, quién sabe, un día, a lo mejor nos podemos. Claro que sí. Podemos estar aquí vendiendo carros. Entonces, bueno, vamos a seguir, producción. Estamos listos. Estamos comparando la diferencia entre un condominio y un townhouse. Y tenemos algunas estadísticas por ahí para que nos quedamos. ¿Qué te parece? Y vamos a estar viendo cuál es el precio promedio de 2006, desde 2006 hasta 2019 con los townhouse y condominios. Bueno, estas son estadísticas que buscamos del GLBR. Para los que no saben qué cosa es el GLBR, es la asociación de Real Estate aquí en Las Vegas. Y bueno, buscamos cuál es el, desde 2006, que fue cuando se cayó, empezó a caerse ya los precios acá en todo Estados Unidos. Bueno, ya ustedes hemos hablado de esto. Vimos el golpe más duro aquí en Las Vegas, pero sí, le pasó a todos. Estos son los precios de los townhouses. Y vimos que, por ejemplo, en el 2006 tenía un precio de 234 mil los townhouses. Este diagrama que tenemos aquí son los precios promedios en 2006 y 2019, que son los valores que están viendo acá. Pero bueno, esto es cómo fueron los precios. Si quieren, me quita la, por favor producción, me quita la parte azul esta que tengo aquí abajo. Porque tengo un link abajo, ese link que está ahí. Si usted copia ese link, va a poder ver cómo funciona el, así, puede haber los precios en cada uno de los años. Entonces, 2019. Y eso es para que las personas que están preguntando, todavía estamos en el boom o no, se va a explotar. Todavía no hemos llegado. Bueno, normalmente las estadísticas dicen, de cada vez que pasan los años, los precios van subiendo. En 100 años, los precios de las casas han subido sucesivamente. Pero, en el 2006, las casas estaban, los townhouses estaban 234. Estamos después de eso. Ya casi más a... 13 años. Ya 13 años y todavía los precios no han llegado a lo que estuvo en ese año. Entonces, para aquellas personas que todavía están preguntándose, ¿va a haber pronto un boom de nuevo donde las casas van a bajar? ¿Quién sabe? Pero todavía la corrección ha durado 13 años, donde no hemos alcanzado todavía el precio que tenían los townhouses hace más de 13 años. Entonces, eso es para que tengan una idea de cuál es el precio promedio en estos momentos, 2019, 220 mil. Entonces, ese es el precio promedio de un townhouse. Pero ahora vamos a ver... El condominio. El condominio. ¿Cuál es el precio promedio de un condominio? Y eso... Diane, háblanos sobre eso. Oh, wow. Pues el condominio en noviembre de 2016 estaba en 186 mil dólares. Y sigue la misma curva que ven en el otro. Pero igual, siguiendo esa curva, en 2019 todavía tampoco han llegado. Están ahorita en 150 mil. Entonces, todavía nos falta otros 36 mil dólares más de aumento para llegar a lo que en un momento estuvimos en el 2006. Mucha gente se va a estar preguntando, bueno, cuando las casas lleguen a... O cuando los condominios llegan a 186 como promedio, quiere decir que va a haber un boom de nuevo. Pero no precisamente, como le estaba diciendo, con el pasar del tiempo las casas tienen que aumentar a fuerza. Si la gente también está aumentando salario, las economías están aumentando, pues los precios de las casas... Es lógico que todas suban. Que suban. Quizás hubo una corrección en ese tiempo y han pasado 13 años, aproximadamente desde el 2006. Y entonces, es probable que no precisamente eso sea el factor. Que el precio llegue al precio que estaba cuando se cayó el boom. No, porque normalmente tiene que subir los precios y toda la economía también está creciendo. Entonces, como comparación, vemos que si vamos a comparar el precio promedio en estos momentos, 2019, puedes encontrar un condominio por 150 mil versus a un townhouse 220 mil. Estamos hablando de que 50, 70 mil dólares de diferencia en el precio promedio de un condominio, de un townhouse. Son más baratos los condominios que los townhouses. Entonces, porque habíamos dicho también que los condominios parecen como más casas que... El townhouse es más como casas. I mean, sorry, disculpa. El townhouse se parece más a una casa que un condominio. Y los condominios es lo que nosotros decimos... ¡Ay! Se nos borró. Eso borró. Borroso ahí en la imagen. Los condominios son como más apartamentos donde hay más personas quizás rentando que poseyendo la propiedad de un condominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué te pareces? Diana, hice una búsqueda de algunas fotos. Bueno, ¿qué hay que decir? Porque muchas personas dicen, no, es que yo no quiero condominio, no quiero townhouse. Pero hay puntos en... Digo que en la vida donde a veces es la opción que tenemos. Entonces, si es la primer compra de casa y ahorita está viviendo en un apartamento, ¿qué le cuesta vivir en un apartamento un poquitito tiempo más? Este, para poder adquirir el equity, la manera de poder después venderla y poder comprar ahora sí la casa que quiere. Muy seguido platicamos aquí. Yo, mi primer casa, yo la compré en el año 2000. Y pregúntenme ahorita, 19 años después, si vivo en esa casa. No. Desde esa casa he comprado cinco más. Vivo en la sexta casa. Ahora esta es la casa en la que me voy a quedar ya aquí para ser abuelita, para consentir a nietos, para consentir a hijos y recibirlos y todo. Entonces, este, no siempre es la primer casa. Es una muy buena opción para empezar. Entonces, no, no piense que es una mala idea un condominio o un townhouse. Y es que las personas a veces no saben ni cómo luce un condominio o cómo luce un townhouse. Y eso precisamente es lo que les vamos a enseñar ahora. Perfecto. De hecho, escogimos varios, varios ejemplos acá. Producción, ¿crees que nos puede poner chiquito y en el medio para que no nos elimine? Para que no interrumpamos. So, si nos puede ponerle en el medio entre las dos, sería perfecto y más chiquitito. Y así nos lo están viendo por ahí en lo que hablamos. Entonces, bueno, mira, acá hice una selección de prácticamente varios años, diferentes años. Y bueno, todos los condominios o townhouse tienen las mismas características en cuanto a dos baños y dos cuartos o más. So, puede ser que como mínimo van a tener dos cuartos y dos baños o más. En este caso, estos son, ya te digo, buscamos condominios y townhouse de los 2000 en adelante, de 1980 a 1990. Y creo que tengo otro que no recuerdo el año que vamos a estar viendo dentro. Así pueden ver cómo lucen, depende de los años. Pero, miren, manténganse por ahí porque también vamos a estar hablando de condominios más caros y del townhouse más caro. Todos los dos, más de un millón. Así que aguántense por ahí para que vea lo más bonito que pueda ver. Ok, para que le cambie la mentalidad de un condominio vea lo mejor que hay en condominios and townhouse. So, miren, estos son ejemplos. Por ejemplo, estos buscamos de 200 mil para abajo. So, estos son casas de 200 mil para abajo. Y buscamos cosas que pudiéramos comparar uno con el otro. So, no va a haber mucha diferencia entre uno y el otro para que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. So, en este caso, los dos valen prácticamente igual. 200 mil dólares en precio. Por ejemplo, voy a hablar yo de townhouse. En estos momentos hay a la venta con esta característica, es decir, del 2 mil para arriba, solamente 35 townhouses y 149 condominios. En estos momentos hay más condominios que townhouses. Quizás porque están viniendo más personas a Las Vegas a vivir. So, es más negocio para los inversionistas construir ahora condominios. Entonces, bueno, área aproximada, el área de adentro de este townhouse que elegimos al azar, es de 1,182 pies cuadrados adentro. El lote de afuera es de 1,742. Tiene una asociación de 150 dólares al mes y es construida en el 2001. Está por Lake Meek y Torre Pine. Tiene dos parking garage. Y las asociaciones también varían. So, las asociaciones tiene CC&R y tiene community pool. Casi todos estos condominios townhouses tienen piscinas comunes. ¿Qué me cuentas de este condominio que tenemos por ahí? Bueno, entonces aquí el condominio está en 200 mil y es un poquitito más pequeño, no por mucho, 1,110 pies cuadrados. La diferencia aquí que vamos a ver es de que aquí no hay un lote, no hay un terreno exterior, solamente es el interior. La asociación sí es un poquito más cara, 15 dólares más en 165 al mes y fue construida en el 2003. Esta es en muy buena área. Está también en Alexander y Wallapai. No tiene garage, pero sí tiene estacionamiento designado. Lo que es el CC&R, que también acá lo ve, el CC&R son los reglamentos de la comunidad que les dice qué restricciones puede tener, qué libertades puede tener en esa zona. Típicamente cuando uno ve una asociación hay algún tipo de reglamento para vivir ahí, no puede pintarlos de cierto color, no puede tener ciertas cosas visibles a la calle y es todo por el hecho de mantener el valor de la propiedad, mantener el valor de la área. Eso cuando usted ve esas casas, ay qué bonita área, dónde estamos, cómo quisiera vivir en una casa de estas, es por eso. Están pagando asociación para alguien mantener esa área. Y fíjate que por 15 dólares más que estás pagando en el condominio, tiene mucho más beneficio. Aparte de la piscina, tiene el clubhouse, tiene un spa, tiene, dice un community wall, ¿qué será? Una pared comunitaria. Me imagino que será un área donde pueden reunirse, tienen un gimnasio, estacionamiento para los visitantes y está encerrado. Entonces si se ponen a ver, pues este... Estos 15 dólares valen la pena. Vale la pena. So, y si se ponen a ver el townhouse es como más casa. Tiene, ves, no es que precisamente que tienes cuatro parking garage, pero en este momento, en este caso está compartiendo el parking garage con, o quizás con la otra. Porque siempre recuerden que es una pared que divide una del otro, o al menos una pared tiene que estar para considerarse townhouse, si no fuera casa, ¿verdad? Entonces, en el condominio no tiene para nada garaje attach o junto a la casa, pero sí lo tiene, a veces le dan como un techito para que pueda parquear y te asignan un garaje. Ok, vamos a ver el otro. El otro es una comparación de un condominio y un townhouse de 1980 a 1990. Miren cómo luce, ya se ven por supuesto un poquito más viejitos, pero sin embargo, los condominios mantienen más las áreas comunes. Y en este caso, bueno, se ve un poquito más remodelado. Estos son activos que están, hasta la fecha de él estaban activos en el mercado. Y si te pones a ver, hay 69 townhouses disponibles ahora mismo. En este rango. En este rango. Y hay 212 condominios. Bueno, hay más condominios en estos momentos disponibles que townhouses. También los precios, si te pones a ver, ya sabes que hay, para compararlo igual, hay una diferencia entre el precio promedio ahora mismo de condominio con el townhouse. Y aquí estamos comparando precios iguales. Por lo general, tiene que estar un poquito mejor el condominio en cuanto a la estructura o la infraestructura adentro para poderse comparar. Por eso es que tiene que estar más remodelado este condominio que el townhouse, porque ya te he dicho, son más baratos los condominios que los townhouses. Y mira, aquí tiene el townhouse también, tiene el parqueo y el otro no. Y estas son, bueno, algunas de las características que tienen los condominios y los townhouses. Sí, y en este caso se ve que incluso la asociación es 50 dólares menos. Y mira qué lujo se ve ahí. Sí, producción, si me puedes quitar la cintillita porque creo que no vemos algunas de las cosas que tenemos acá. Sí, y ves, casi hay, en este caso, 300 dólares al mes en la asociación. Pero bueno, da más cosas. Siempre cuando, es lo que yo decía, la asociación, mientras más paga por la asociación, más dan. Más dan. Más protección, más... Eso es un lujo y mucha gente dice, ay, pero es que la asociación... Pero bueno, usted se preguntó, ¿cuál es el beneficio? Bueno, eso es una de las tareas que tiene que hacer. Y bueno, el último ejemplo que nosotros tuvimos es condominios y townhouses de 1960 a 1970. Y bueno, esto es lo que lucen este tipo de condominios y este tipo de townhouses. Si ven que es un poco más compartido, esto parece como... Los condominios parecen un hotel. Hotelitos de esos, moteles, así parece esos condominios. Y de hecho, nada más que solamente hay siete townhouses en esta fecha, con esta edad, activos a la venta en este momento y cuatro condominios. Ahí es donde sí ganan los townhouses. Hay más townhouses que condominios en este rango. En este rango, sí. Entonces, porque bueno, de hecho los townhouses se empezaron a construir antes que los condominios. Por eso quizás... ¿Quiénes sentidos? Y esto solamente es en un área de Las Vegas y es por Desert Inn y Boulder Highway que encontramos este tipo. Y estos condominios son más pegados al street. Entonces, quizás por eso es que se prestan más como para las personas venir acá y rentarlos quizás más por el día a día. Y pudo haber sido una conversión, como expliqué hace rato, que en el año de 2000 a 2010, en esa época, hubo mucha conversión. Donde eran... Y pudo haber sido que también el hotel lo convirtieron a condominios, igual como los departamentos que los convertían. Y como yo lo digo, estos condominios son más bien utilizados para personas inversionistas que quieren comprarlos y rentarlos. Por eso es que quizás si usted compra, por ejemplo, dos o tres condominios en esta área, cerquita del street, pues sería una muy buena inversión. Más por el Airbnb. Que de hecho, vamos a estar hablando el próximo jueves. Tengo un invitado especial para hablar sobre Airbnb y cómo es el proceso de comprar Airbnb acá en Las Vegas. O rentarlo. Cuáles son las leyes. Dónde, en qué ciudad te permite o no. Acá Airbnb. So, ese es un video que no te vas a querer perder porque está súper. De hecho, yo voy a estar aprendiendo porque tengo este invitado que trabaja en título y tiene cinco Airbnb y gana muchísimo dinero. De hecho, conocí a una persona que dejó su trabajo en el casino porque la casa que tenía se hizo un estudio en el garage y rentaba el resto de la casa por Airbnb. Ganaba como más de 3 mil dólares al mes. Ya no necesitaba trabajar. Ya no tuvo que trabajar. Entonces, bueno, sin más, vamos a otra característica. Vamos a estar hablando sobre el tanjado más caro de Las Vegas. Yo quiero ver eso. Se imagina usted, ¿cuánto usted cree que cueste el tanjado más caro de Las Vegas? Ponga su número ahí, pero, de cuánto usted cree, pero ahí le vamos por cuestiones de tiempo que vamos a pasar. Y el tanjado más caro de Las Vegas cuesta... Tantararán... Ponga... De exclusión a Estados Unidos. Dos millones ciento cincuenta mil dólares. ¿Cómo así? Ese es el tanjado más caro de Las Vegas. Y bueno, a ver, miren las fotos de eso. Ese es un tanjado de lujo. Ese es un townhouse. Ese townhouse es un poquito más grande que mi casa. Exactamente, y más grande que mi otra casa también. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, el precio es eso. Living Area tiene tres mil veintiocho pies cuadrados adentro y tiene un lote de seis mil quinientos treinta y cuatro pies cuadrados afuera del lote. Y paga al mes trescientos treinta de asociación. Pero ahí vamos a hablar de qué es lo que va a incluir. Es de dos mil dieciocho, solamente un año viejo, ¿verdad? Y está en el Cinco de ochenta y nueve cero doce. En Henderson. Y está en McDonald's Highlands. ¿Cómo? Highlands. Highlands. Mi inglés todavía está un poco... Garage. Tiene dos parking garage. Tiene tres cuartos y cuatro baños. Un den. Y tiene... Paga de taxes al año dos mil trescientos ocho. Eso no está mal. Pero para dos millones, tú pagarías... Eso no está mal. Para dos millones ciento cincuenta mil dólares. ¿Tú pagarías para tres cuartos solamente? No. Yo no. No lo creo, ¿eh? Bueno. Bueno, tiene vista. Tiene de todo, entonces... Sí. Y tiene la vista al street. Mira, esa vista al street. Esa es la vista que cualquiera... Miren, esa es la vista. Esa es la vista que va a tener... Miren, ese... Ay, es lujo. Está pagando por lujo. Es lo que uno paga, es el lujo. Está pagando por lujo. Miren ese baño. Esos baños que... Bueno. Ahora vamos a ver el condominio más caro. El condominio más caro. Y bueno, para el condominio más caro de Las Vegas no tenemos tantas fotos. Solamente hay una foto, pero mira, así es como luce. Y mira, ese es el área donde está. Es en Summerlin. Y el precio es de $1,549,995 dólares. ¡Wow! ¡Una unidad! Porque acuérdense que no hay terreno. Y está en el área de Summerlin Parkway y Rampart. Ah, y alta. Rampart y alta. Lo he visto. Ok. Y tiene aproximadamente de pie cuadrado de adentro $3,724. Está más grande que el Townhouse. Yep. ¡Wow! Y tiene... Pero sin embargo el Townhouse está más caro. Sí. ¿Cuánto dinero? Pero porque el Townhouse tiene más terreno, más espacio personal. Y este es solamente ese. No, tiene... Bueno, no. Ese tiene más espacio dentro de la unidad. No sé. No sé por qué, por qué. Pero fíjate que tiene más lote y tiene... Es lo que te digo, que los condominios son considerados más baratos que los Townhouse. Por eso es que vas a encontrar un condominio con más pie cuadrado adentro, más lote afuera. Y sin embargo es más barato que un Townhouse. Bueno, este es del 2019. ¿Viste? Este es del 2019. Este es del 2019. Yo también. En 2000. Sí. Quizás un día vamos a hacer otro video. Vamos a ver cuál es la casa más cara. Cuáles son las casas más caras. Comparar la casa más cara, condominio, Townhouse y todo. Puede ser. Podemos ver. Ese lo vamos a hacer en otro video. Entonces, bueno, este es el Ciccoo. Bueno, ya lo vi. 89, 114. Entonces, tiene cuatro garajes. Cuatro espacios para garajes. Y tiene cuatro cuartos, cinco baños. Y mira qué poquitico pagas de taxes al año. 547. Y bueno, también tiene muchas amenidades como BBQ Aria, CC&Rs, Clubhouse, Fitness Center y piscina. Nada más, ¿verdad? Tiene de todo. No tiene nada. Díganme ustedes en los comentarios abajo dónde les gustaría más, qué les gustaría más, el Townhouse más caro o este Townhouse que es el más caro por dos millones. Solo el que dice que ella sigue en su condominio. Eso está muy caro. O ese condominio que vale un millón y algo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los números y comparar uno con otro. Aquí estamos viendo que, bueno, como el Townhouse, como decía, hice esto bien. Yo creo que lo puse al revés. Ay, Dios mío. Lo puse al revés. Creo que el donde dice condominio es Townhouse. Sí, sí. Hubo un corte ahí. Pero bueno, ahí donde dice condominio es lo que dice Townhouse y viceversa. So. Bueno, pero sí, ahí está. El de dos millones es lo que es el Townhouse. Área aproximada de 3.000. Fíjate que lo que estaba diciendo, el condominio es más... Se me fue el typo ese. ¿Cómo se me fue? Ah, bueno. Pues usted la foto no es. No, la foto y la palabra condominio con Townhouse. No, la foto está bien. So, esa es la foto del Townhouse. No, está al revés. No, está al revés. Esa es la foto del Townhouse. Y la palabra es la que está mal. Miren. El edificio no es el condominio. El condominio. Por eso. Pero los datos, los datos del Townhouse es lo que tengo bien. Lo único que tengo es la palabra. Oh, la palabra de Townhouse. La palabra del condominio de Townhouse es la que está. Pero toda la foto y la información sí es la correcta. Solamente es la palabra condominio de Townhouse la que tienen que cambiar ahí los televidentes. Disculpen por el typo. Entonces, si ven que cuesta más caro el Townhouse y inclusive tiene más pies cuadrados adentro que el condominio. Y sin embargo, yo prefería, yo digo que yo prefiero quizás vivir a este punto en ese condominio. Yo creo que sí. Porque estoy teniendo más amenidades. Más barato y más lujos. Sí. Y menos limpieza. Ahora, ¿sabes cuál es el Townhouse más barato de Las Vegas? Me imagino que menos de 100 mil. Pues no estás equivocada. Pues el Townhouse más barato de Las Vegas está en 68 mil dólares. Está disponible en este momento semi renovado. Y después de este video se va. Producción, si me puedes quitar de nuevo, por favor, el cintillito. Yo no sé cuántas veces me puedes bajar hasta que no se me quite la... Ay, Producción. Ay, Madre mía. Producción tiene sueños. Hay que darle comida. Yo qué sé yo. Bueno, 68 mil dólares. Solamente tiene un cuarto y un baño. No tiene garaje. Solamente paga 240 al año y está en el área de Charleston y Lamp. Es de 1981. Yo pensé que iba a ser más viejo, pero no. Entonces hay personas que compran este tipo de Townhouse para rentar y hay personas que quizás no les costó tanto. ¿Cuánto costaría el pago de una casa de 68 mil dólares? Como en 500. O menos, ¿eh? O menos, ¿eh? Quizás posiblemente menos de 500 dólares. Y entonces, quizás se pudiera rentar por como unos 700 dólares este Townhouse. De hecho, hemos tenido clientes que han hecho eso, comprado dominios o Townhouse. Y se ganan 100 o 200 dólares. ¿Ok? Se ganan 100 o 200 dólares. Y para aquella persona que tiene 70 mil dólares ahora mismo, pues la pones. Se compra esto y se está ganando como unos 700. ¿Podemos, por esto podemos, a una persona, a una o dos personas, a una parejita, se puede rentar. Y que va a ser más barato que un apartamento. ¿Y le puedes cobrar 700 dólares? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, sería para inversionistas, para aquellas personas que tienen un dinerito este, se ganan una lotería o algo. Sería una muy buena inversión. Y pudiera estarlo rentando quizás por 700 dólares. O más, quizás. 750. De hecho, yo rento mi garaje, yo lo rento por 750 dólares. Wow, está muy bien. Yeah. So, esto se puede estar rentando quizás por 800 dólares. Sí. So, entonces, este es el condominio más barato de Las Vegas. No hay mucha diferencia. 65 mil y el Townhouse era 68. Exactamente. Por 3 mil dólares de diferencia. Y tienen, ves como te decía, tienen más lotes adentro. Afuera no tienen lotes, por supuesto, los condominios. Y mira cómo luce. Es quizás, es del mismo año. Pero bueno, ahora vamos a ver las diferencias. Esto es cómo luce. Vamos a ver las diferencias de uno con el otro. Ahora sí lo puse bien, ¿verdad? Sí, sí, está bien. El Townhouse... Hay horas. El Townhouse es un poquito más chiquito. Pero, sin embargo, tiene un patecito, tiene un lote. Tiene un lote. Y, bueno, tiene los dos, un baño y un cuarto. Y en cuanto a taxes, están bastante parecidos, ¿verdad? 2.40 y 2.15, sí. Bueno, están bastante parecidos. Y, sin embargo, el condominio te da más amenidades que... Porque la asociación de cuánto... Bueno, sin embargo, la asociación del condominio está más cara. Porque también te da más amenities, ¿verdad? Más amenidades. Entonces, están bastante parecidos. Así que si usted quiere invertir, ya sabe, pudiera rentar estos apartamentos por quizás 700 dólares. Ya están subiendo la renta de los apartamentos. Ya no te encuentras un apartamento en 700 o 800 dólares. Muy, muy extraño. Quizás 800 dólares sería, yo diría, el mínimo que tú puedas estar rentando un condominio o un apartamento. Si usted quiere invertir, ya sabe, le quedaría financiamiento por alrededor de unos... Entre 400 y 500 dólares. Y quizás pudieras rentarlo. Dice Heidi, ¿en qué se basa la renta? Tengo una pregunta acerca de la renta. ¿Uno puede poner el precio o se tiene que basar en el valor de la propiedad? Bueno, mira, si vas a rentar una propiedad, hay que ver el precio de las rentas en esa zona. Tiene que ser equivalente a lo que la gente esté dispuesta a pagar por esa zona. Porque si todos están rentando en 700 y la quiere rentar en 1000, pues estás dentro de tu derecho de hacerlo. Pero falta la persona que esté dispuesta a pagarlo si ve que todos están pagando en... Si todos están pagando 700 en esa área. Entonces, ¿sí se puede hacer? Dice Gilliam, 900 sin lavadora y secadora. ¡Wow! Eso es lo que está pagando Gilliam. Bueno, ya sabe. Así que si usted tiene su dinerito y quiere invertir, yo creo que no sería una muy mala idea estar invirtiendo en townhouse y condominios. De hecho, muchos inversionistas lo están haciendo... Por si te estabas durmiendo. Bueno, esa es la que me hacía falta para de vez en cuando despertarlo porque está bostezando acá producción. Parece que tiene hambre o sueño. Bueno, entonces, sin más, vamos a rifas. Es tiempo de rifas, ¿verdad? Vamos a sacar tres numeritos más y... ¿Producción, estás listo? ¿Diana está lista? Yo estoy lista. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar. Recuerden poner, pongan sus números, tres números de 1.75, tres números de 1.75 para que se la suelte loca, le toca y se gana una reservación con el pago. ¿Y ya tengo el número listo? Comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. ¿Hay alguna canción que diga? Comparte, 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 comparte. Sí, pero no me he inventado lo mismo. ¿Quién tienes? Rosa Solórzano. ¡Un aplauso! Rosa, recuerda de poner tu número. Envíanos tu número para que... Saber si te ganas el último martes de cada mes de esta reservación. Rosa Solórzano, comparte, 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 comparte. Comparte, 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 comparte. ¿El número 2? 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 Provisión, ponme por ahí una rega. Comparte, 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 comparte. Ahora te lo vemos. ¿El número 7? ¿El número 7? Sí. El número 7 lo tiene Omar Bejarano. ¡Un aplauso! Omar, tu comisito. Omar fue cliente de nosotros. Sí. Omar, saludos para esa familia tan linda porque... Último número. Último número. Comparte, 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 comparte. ¿Quiénes están por ahí conectados que no han compartido? Comparten su profile, comparten, comparten. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ahí comparte, 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 comparte. El 27. El 27 lo tiene. Tengo un paso en blanco. Vacío. ¡Qué vacío! ¿Qué? Si no hay un número vacío. Comparte, 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 comparte. A ver, el número... 12. Vamos a ver qué hay en el coche. El número 12 lo tiene... ¡Nayer Rodríguez! ¡Un aplauso para Nayer Rodríguez! ¿Y de ti no voy a sacar uno más? Uno más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí ponga su número, ponga su número. Comparte, 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 comparte. ¡Yay! Comparte, 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 comparte. ¡Yay! ¿El niño que nos brita? El 62. ¿Puedo decir? ¿Sentido de posición? El 62. Vacío. Vacío. Bueno, entonces te lo ganamos seis números. ¡Uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Comparte, comparte, comparte, comparte! ¡Yay! Venga, mira, mira, todo el mundo está compartiendo que es. Están llegando más personas. Así que comparte, 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 comparte. ¡74! ¡El 74! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Néstor Loace! ¡Néstor Loace! ¡Un aplauso para Néstor Loace! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya estamos listos! Bueno, 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 todo lo que empieza, pues se tiene que acabar. Y todo lo que sube, baja, y todo lo que empieza, se acaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerden que nos puede estar siguiendo todos los martes a las 10 del día. ¡Doce! A las 12 del día. ¡Ay, mi madre! A la hora de la comida. Aquí está con nosotros. So, todos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día, y los sábados a las 3 de la tarde. Donde puede estar aprendiendo muchísimo y ganando. Bueno, en este caso, se puede estar ganando los martes una reservación completamente gratis para un hotel. Lo único que tiene que poner, treno marito, compartir, darle like. Eso es todo lo que pedimos para que usted también nos eduquemos. Porque piensa que para poder buscar esta información, nosotros tenemos que también educarnos nosotros mismos. Para darle todo ahí a la perfección. Que usted tenga toda la información de última hora. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video, en el próximo programa. Gracias, Diana, una vez más, por venir acá a compartir tu conocimiento con nosotros. Si quiere comprar o vender una casa acá en Las Vegas, por favor, llámenos. Porque acá tiene Diana, su prestamita de confianza, y su servidor, su real estate hispano, aquí en Las Vegas. Nos puede llamar, 702-788-8844, o directo a... 702-338-0889. Así que nos vemos en el próximo programa. Gracias, chao, que tenga buen día. Adiós. Adiós.